Amigos, antes de continuar con este video, dejame recomendarte MasterBets365. ¿Te imaginás poder ganar dinero en una página de apuestas apostando por tu equipo favorito? En MasterBets365 lo vas a poder hacer. Ahora te explico cómo. Vas a ir al link que te dejé abajo en la descripción. Vas a poner registrarte y es muy importante que pongas que tenés código promo afiliado y vas a poner este que aparece en pantalla. Confirmá que sos mayor de 18 años y aceptá los términos y condiciones. Te creás la cuenta y la verificás por WhatsApp. Una vez que estás en la página vas a elegir tu liga favorita. En este caso voy a elegir la liga pro de Ecuador. Voy a apostarla al partido de Barcelona contra Manta. Y el mejor método de esta página es el BetWilder. Que tenés muchas opciones para apostar y poder ganar. Yo voy a ir con Barcelona y acá pueden ver que con 5.000 pesos argentino que aposté puedo llegar a ganar hasta 22.500 pesos. La verdad es una locura. ¿Qué estás esperando? Link abajo en la descripción. Amigos, vuelve el fútbol, vuelve Barcelona el técnico universitario de Ambato. Así que vamos a estar acá reaccionando en vivo y en directo. Que el partido anterior no pude porque no llegué. Ahora llegué justito, justito a la hora del partido. Así que ya arrancó. Vamos a ver qué tiene para entregarnos Barcelona y técnico universitario. No vi la formación, no vi nada, nada, absolutamente nada. Creo que va Mastriani, lo vi que sacó. Así que bien por Mastriani, bien esos minutos se los merece Mastriani. Merecía titularidad, así que espero que siga demostrando lo que sabe hoy Mastriani. Bien Cortés, bien Cortés. Al parecer tan corteo está el Quito, debe estar en el banco el Quito. Qué bien Cortés, ahí está Pineda, pegué al arco Pineda. Pero era muy buena el loco Cortés, muy bien el loco ahí. Bien, bien Rivero, bien Rivero. Así me gusta, firme, firme Rivero. Bastante cuestionado lo vi a Rivero un poco, como que estaba un poco flojo. Pero Rivero, Rivero, viene una lesión, hay que enseñarle un poco también. Lo banco, lo banco mucho. Burray, Burray siempre firme, arriba Burray. San Burray. Me encanta, me encanta Burray. Como ataja, obvio. Ahí está. No, y se lo sacó justito. ¿Peral? Nada, no, 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 muy buena jugada. Muy bien, 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 bien ahí. Bien, Pineda lo tuvo ahí. Justito, justito lo trabaron, justito. Se la sacaron. Se la pellizcaron. A ver, porque están pidiendo un penal a Pineda. Ahí se la roba limpito el jugador de técnico universitario. Y ahí como que le cruza tranquilamente podría haber cobrado penal. Como he dicho en varias reacciones, yo no soy, soy hincha de Barcelona, pero no soy para nada termo, como decimos acá. Cuando es, es y cuando no es, no es. Yo creo que acá podría haber cobrado penal tranquilamente. Bien, Mastriani, papá, ahí está. Excelente, Mastriani, cómo aguantó la pelota, cómo giró y cómo le pegó. Increíble. La primera que toca en casi 20 minutos. Y ya que estamos en 20 minutos, partido totalmente de ida y vuelta, podemos decir. Yo pensé que iba a dominar más a la pelota Barcelona, pero de ida y vuelta, técnico, está saliendo muy, muy bien. Pero me faltan más ocasiones de gol, más llegada. Espero que con el correr del primer tiempo y el segundo podamos tener más situaciones de gol, más llegada. Ojalá que sean todas de parte de Barcelona, pero bueno. Que sea un partido lindo de ver, probablemente 20 minutos más o menos con sueño, podemos decir. A ver con el tiro libre, eh. Pegále al arco, loco. Pegále al arco, loco. Logrito, pegále al arco, barrera. Ahí está el rebote, pegale. No. Ahí está. Uy, Mastriani. Mastriani por arriba del travesaño. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta Mastriani, me gusta Mastriani. Vamos, vamos, vamos. A ver, cuando digo que pensé que Barcelona iba a dominar, creí que antes de que empecé el partido que técnico se iba a cerrar bien atrás, como le pasa siempre a Barcelona. Pero no, no es el caso. Técnico salió a buscar el partido a ganar, a ganarlo directamente. Y me encanta porque se torna un partido de ida y vuelta. Es impresionante cuando, lo digo siempre, cuando Castillo está bien, cuando Bayron está bien, es muy desequilibrante. Es fundamental que Castillo esté bien y que lo dejen jugar. La velocidad, el vértigo que tiene, que genera, es clave para este juego de Barcelona. Porque no ataca directamente por el sector derecho donde está Bayron. y eso se le dificulta mucho a la hora de la llegada del gol. Está complicado el primer tiempo, che. Está muy complicado el primer tiempo. Va a tener que hacer algo de gusto durante el tiempo para cambiar, así que... porque no puede ser que no llegue por el lado de Bayron. Me preocupa mucho eso. Ya casi 40. Es un buen momento para que te suscribas y le dejes que me gusta a este video. Dale. ¿Qué fue? ¿Penal? Nada, nada, saque de arco. No se vio mucho, pero lo tuvo ahí. Lo tuvo ahí Garcés. Lo tuvo Garcés. Así puede llegar a venir el gol de Barcelona. Una jugada de pelota parada. Porque después jugando, en el juego lo veo bastante complicado. Por lo menos en este primer tiempo ya está terminando. Arranca el segundo tiempo. Me puse la... Me puse un buzo porque está muy, muy frío. Aguanté todo el primer tiempo con la camiseta que ahora tengo. Pero me tuve que poner un buzo ahora. Me la voy a colgar acá atrás. Esperamos que ahora levante un poco el partido de Barcelona y que vayan a buscarlo sí o sí. Porque esta etapa no se puede escapar. No, qué peligro esto. Gol. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, lo. ¿Cómo se le escapa ahí? Qué mala suerte, loco. Dos minutos. Dos minutos del segundo tiempo. ¿A quién se le escapa el jugador ese ahí? ¿A quién se le escapa? Solo se fue por el lateral. Bueno, vamos, vamos. No pasa nada. Falta todo, todo, todo el segundo tiempo. Dale, dale, dale. Ahí está Garcés. Pegué en el arco. ¡No! ¡No! No te la puedo creer. Qué mala suerte. Encima no entra en esa, loco. Qué bien Mastriani el taco. El pase de taco, perdón, que le pone. Es impresionante. Qué buena pelota para Mastriani. Pegué en el arco. ¡Ay! Martínez Seda atapó al arquero. Qué suerte, amigo. Qué suerte. Va, suerte no. Qué bien el arquero. Espectacular. Ve, ve. Pareciera que Barcelona tiene que meter un gol para que se ponga a jugar bien. Viene Manuel. Viene Manuel. Está en todos lados, Martínez. ¿Cómo corre ese muchacho? Por favor. Qué bárbaro. Cómo se equivocaron en el fondo. Mirá, amarilla para León por lo que sacaban. Cómo se equivocaron en el fondo. Tuvo que salir a cortar León. Increíble, amigo. Amarilla para León, obvio. Y fue muy fuerte. No sé si no era para Roja. Muy peligrosa León. Creo que era anaranjada. ¡Gol! 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 ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Mostrame quién lo metió. Gol, gol. Dale, dale, dale. Quiero ganarlo ahora. Dale, dale, dale. Este no se grita tanto. No se grita tanto. Vamos, Martínez. Vamos. Jugaste un partidazo, Martínez. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. ¡Está! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Lo que zafó. ¿Cómo zafó? Técnico universitario. ¡Fer! ¡Es mano! ¡Sí! Para mí sí. Para mí sí. Dos penales no le cobraron a Barcelona. Dos penales no le cobraron a Barcelona. Es mano. No llega a cobrar este penal. Es increíble cómo le están robando a Barcelona. Pero yo creo que lo va a cobrar. Yo creo que lo va a cobrar. Lo tiene que cobrar. Va con las manos así abiertas, hermano. Bueno. Penal. ¡Vamos, Kitu! ¡La picó! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Gol! Está re loco el Kitu Díaz. ¿Qué hace? ¿Cómo la va a picar así? ¡Vamos! Se lo merecía. Sí, señor. Lo merecía. Lo merecía. Comparto todo lo que dice el hombre que está relatando el partido. Que con todo lo que tiene Barcelona debería jugar mucho mejor al fútbol. Contra un equipo humilde así por nombres. Yo creo que le cuesta mucho. Le cuesta mucho a Barcelona. ¡Ah! ¿Y cómo le encontrá? No, no, no. Bien, bien, bien. Le cuesta mucho a Barcelona crear juego. Y creo que esa es toda la responsabilidad del técnico. ¡Oh! ¡Pególe el travesaño! ¡Kitu! ¡No! Pensé que se iba afuera. ¡Qué pedazo de tiro, amigo! ¡Qué locura! ¿Pególe el travesaño? Se iba... Yo la vi completamente afuera. Bien, amigos. Terminó el partido. Yo creo que a Barcelona le falta mucho todavía por mejorar. Creo que tiene jugadores para mejorar, para ser campeón de la etapa, para ganar etapa y después ser campeón a través de la liga. Pero bueno, hay que mejorar bastante. Y eso es el trabajo de gusto, como lo vengo diciendo a lo largo de todo el video. Pero bueno, lo importante es que se ganó, que se dio vuelta, gracias otra vez al Kitu Díaz, que es increíble jugador. Si llegaste hasta esta parte del video, porque no todos llegan hasta el final del video, comentá abajo con un corazón amarillo, o si no hay un corazón amarillo, con un corazón rojo. Así yo me entero quién es el que llegó hasta el final del video. Gracias y nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Chau!